Música Bolivia aparece ante esta corte con una solicitud muy especial y es que la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al mar sea reconocida y declarada por esta corte. Durante los siguientes 130 años, Chile en repetidas ocasiones prometió hallar una solución de manera que Bolivia pudiera retener algún tipo de acceso soberano al mar. La posición adoptada por Chile se resume en pocas palabras, que son, no ha ocurrido nada. Pues bien, la obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al mar no se fundamenta exclusivamente sobre estos acuerdos. Bolivia también ha contribuido a este procedimiento una serie de manifestaciones que demuestran claramente un compromiso por parte de los más altos representantes chilenos para iniciar negociaciones con Bolivia, las cuales cumplen las condiciones necesarias para ser calificadas como promesas. La obligación de resolver las desavenencias de forma pacífica, que por lo general se da por sentado, no es un lugar común. Es una obligación legal vinculante que tiene verdadera sustancia y que requiere más que un cumplimiento superficial. Respetamos a la corte que realmente se resuelva en diálogo los problemas pendientes de Bolivia y Chile. Y no solamente Bolivia y Chile, sino en todo el mundo. Nuestro ídoló ar. Que prontoiye a Carabն GA åtta vez. Sumar, sumar. Andofagasta, Tierra Hermosa, Tocopilla, Mequillones junto al mar. Concovica, thiska Lama, otra vez a la patria volverá ¡Gracias!